En Quintana Roo no hay actualmente alguna superficie que esté en veda derivado de procedimientos que hayan iniciado las autoridades por incendios provocados para el cambio de uso del suelo, señaló el titular de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR Javier May. Recordó que la Ley General de Desarrollo Forestal establece que si se provoca un siniestro, por 10 años no se puede autorizar ningún permiso para cambio de uso de suelo. Indicó que además deben pasar 20 años para que se recupere y se pueda llevar a cabo algún desarrollo. Más adelante refirió que se ha venido capacitando los brigadistas, que son los primeros que actuarán cuando se registre algún incendio forestal, además de los de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Las brigadas es la base principal para atender un combate de incendios. Nosotros como responsables de instituciones son los que vamos a estar gestionando, pero la parte importante son los combatientes. Los combatientes porque sin los combatientes no podemos tener información de cómo está la propagación del incendio, qué estrategia se está implementando dentro del incendio, cuántos recursos se requiere de acuerdo a ese incremento que tiene durante su combate. Entonces, por supuesto, el combatiente es muy importante, es primordial en ese tema. Dijo que el año pasado se registraron 44 siniestros forestales en Quintana Roo. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.